Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión muy especial de Zona Franca. En los años 50s había un formato de ir al cine. A nadie de nosotros nos tocó, porque pues obviamente no estamos tan viejos. Pero sí era un formato en donde la gente se reunía en el coche y se acomodaba en un espacio para ver X película. Por lo general eran películas muy gamberras, como siempre las menciono. Películas serie B, películas que ya estaban más rayadas que una mamá mexicana. Películas que generalmente era la experiencia. Estamos en unos tiempos en donde ir a las salas de cine es muy complicado y curiosamente se ha estado desarrollando a lo largo del año un proyecto que ahorita está agarrando mucho impulso, que es el Autocinema Feroz. Y estoy con uno de los socios, con Guillermo Farid, para que nos platique de la ocurrencia de hacer un cine de este tipo en la ciudad en estos tiempos y que nos inviten. Sobre todo ahorita que ya se acabaron los boletos para volver al futuro. ¿Cómo has estado? Muy bien. Muchísimas gracias de que me hayan invitado para estar con ustedes. Y sí, como dices, la ocurrencia, ¿no? Porque no puede llamarse de otro modo de traer a León un cine de este aspecto. Pues sí, como nos señalabas, en los años 50 era muy popular. ¿Qué pasó, no? De la actualidad. Pues las tecnologías se lo fueron comiendo. La gente se dio cuenta de que la pantalla no se veía tan bien como tu casa o los cines convencionales. Y hoy en día, otra vez, las condiciones permiten que la tecnología para verlo en exteriores haya empatado la tecnología que pudiéramos llegar a tener en nuestra casa. Tanto de visual como de audio, ¿no? Por ejemplo, la pantalla que tenemos, pues tiene todas las condiciones para tener una calidad Full HD, ¿no? Para que la puedas ver desde cualquier perspectiva. El audio que se transmite vía FM en tu coche. A diferencia de antes que era, pues, una pantalla de menor calidad, con un puerto de foco, de carrete, la bocina aquí, que a veces oía y a veces no, pues ya no pasa, ¿no? Entonces, no es que no le haya gustado a la gente, sino que la tecnología se lo comió. Sí, que tiene su gracia estética, ¿no? O sea, cuando a veces ves una película en cinta, ¿cuál fue la última película que tú recuerdas ver con rayones? En el cine convencional, la película con rayones, muy buena pregunta, yo creo que fue hasta el 2003. No específicamente cuál, pero yo creo que por esos tiempos, sí, creo que había puntitos y rayitas. Yo sí lo recuerdo, yo lo tengo muy marcado, son dos. Llevé a mi mamá a ver Tierra de Zombies. Y también llevé a mi mamá a ver, mi mamá siempre es como mi compañera de cine, a ver El Lobo de Wall Street. O sea, es más reciente, entonces. Es más reciente. Y esa fue la última película que vi en cinta. A partir de entonces ya sabía que existían los DCPs y todo eso. Que digo, es más conveniente. Y obviamente aquí sí está instalado para que sea totalmente digital, ¿no? Sí, sí, sí. No, aquí la imagen es totalmente digital, no hay ningún problema por la intemperie. No hay ningún problema de que desde algún punto el autocinema no se vea o no se escuche. Eso ya pasa a un segundo plano, ¿no? La gente hoy en día ya va por hecho que tú si vas a un lugar vas a oír y vas a ver bien porque la tecnología ha avanzado muchísimo que eso ya ni siquiera se pregunta. Hoy en día la gente se pregunta cuál es la cartelera, cómo me van a atender. Ya tenemos el duopolio del cine. Tiene calidad, tiene asientos muy confortables, tiene un audio de primera, pero también México al ser el cuarto país más cinéfilo del mundo, que es el que más consume cine, y no ser el cuarto país con más población, quiere decir que tenemos esos cines abarrotados, lo cual ha tenido que adaptarse a poder recibir cada vez más y más gente, tener una atención menos personalizada, cosa que con nosotros, pues hasta por eso restringimos la entrada, ¿no? Entre temas de coronavirus y entre temas de que queremos, en verdad que sea una atención no plástica de llega, ve la película y por favor ya vete, no quiero que estés aquí otro minuto más. No, si es una atención de, bueno, abro la puerta una hora antes, hay intermedio, tengo una cafetería donde te puedes sentar, bueno, los costos de la cafetería ni te voy a contar, todos hemos salido pobres de la cafetería del cine y aquí estamos con insumos de la misma calidad, 50% más abajo que ellos, en promedio. Bueno, hay una cuestión que tú mencionas precisamente y es la que yo estuve como repasando en la semana que leí, que mencionabas de la experiencia plástica, explícanos un poco sobre este concepto que tú manejas más o menos, porque creo que precisamente es lo que estábamos hablando, tú te refieres más a la experiencia de, como del recinto como tal, ¿no? Como del respeto del recinto que era, o sea, de ir, convivir en familia, de vez en cuando tener una anécdota respecto al cine, no tanto de la función de la película como tal, sino del espacio, eso es a lo que yo pienso que te refieres, ¿no? Sí, el espacio, la experiencia de ir al cine, que hoy en día se volvió una experiencia de ver una película. Yo a veces me lo preguntaba, bueno, ¿para qué traigo a alguien al cine? Si de todos modos ni hablamos, nos quedamos de ver afuera del cine, entramos, nos saludamos, salimos y hasta que salimos del cine, dos horas después pudimos decirnos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? Porque es una experiencia que ya no se volvió recreativa, se volvió ver una película, ¿no? Pero eso no tiene nada de malo. O sea, si vas a ver una película, por el respeto a la película, es muy hermoso, ¿no? O sea, y también entendiendo de que vas a... O sea, uno no va al cine pensando en que va a lavar la ropa en el cine, ¿no? Vas al cine pensando en, voy a dedicarle un tiempo de mi vida a unos personajes que salen a la pantalla, ¿no? Pero al final del día es una actividad social, ¿no? Por algo invitas a alguien, por algo nadie le gusta ir al cine solo. Mucha gente no ha ido al cine solo en su vida. No sé si tú hayas ido al cine solo. Yo tiendo a ir al cine solo. Ve, entonces, pero es de las pocas personas, ¿no? Sí, es que de hecho es muy sesgado, es una idea de que no se ven muy normal. No se ven normal, al final a la que no nos gusta, como comer. Es una actividad que nos gusta hacer en... Sí, comer solo, eso sí no me gusta. Exacto, para desparcimiento. Entonces, si es una actividad de desparcimiento, yo creo que el autocinema es el match entre ambas, ¿no? En que tengo la película con los mejores medios, tanto audiovisuales como de cafetería, adicional a que tengo el espacio para poder comentar la película, para tener el intermedio, para, oye, ¿cómo ves? Voy al baño, me aguantas, ¿te está gustando? ¿Quién crees que sea el malo? Todo ese tipo de cosas que en el cine ya no puedes hacer. Simplemente, parejas con bebés. Me lo han dicho, oye, por fin voy a poder salir al cine. ¿Por qué no puedo ir al cine? ¿Por qué? Porque mi niño está pequeñito y los ruidos fuertes lo molestan. Puedes bajar el volumen de tu coche y vas a poder estar con él. Entonces, se vuelve una actividad, ahora sí, social. Y no es que no vayas a ver la película, ¿no? La puedes ver a la perfección, pero está más enfocada en que sea una actividad recreativa porque ahora sí va a importar con quién vayas porque no es como que si voy con X o Y personas no voy a hablar. Ahora sí, imagínate, llegas antes, llegas ahora antes, te vas a la cafetería, te sientas, estás escuchando la música, estás viendo lo que tengamos ahí en una dinámica preparada. La película la comentas, el intermedio, ¿no? Se vuelve otra una experiencia. Además de que duela en el coche, es algo que pocas, o sea, me dicen es que es nostálgico y tú ya has ido al autocinema. No. ¿Por qué me dices que es nostálgico si no has ido? Ah, pues porque lo vi en los Picapiedras, lo vi en los Simpsons, en la película de Vaselina y te pueden enumerar un chorro de momentos en los que saben que existía y lo han visto y conocen la actividad pero nunca la han vivido, ¿no? Entonces, es un macho entre varias cosas. Está dentro de la cultura popular. Está en la cultura popular el autocinema, ¿no? En otros países como en Estados Unidos ni se diga, ¿no? Este, hay siete autocinemas por ciudad. Digo, tal vez son ciudades mucho más grandes. Pero hay siete autocinemas por ciudad y hay espacio para todos, ¿no? Aquí somos el primero y esperemos que nos mantengamos siendo el mejor más que no queramos competencia. Yo creo que, de hecho, esto es como una llamada para que empiece a surgir este tipo de espacios porque precisamente para los momentos en los que se está viviendo, digo, ustedes son una brecha que inicia con mucho espacio y, pues, qué bueno, ¿no? O sea, sí se agradece este momento. Aunque últimamente estamos mencionando precisamente lo de la cafetería que me imagino que va a estar pausado por obvias razones. Bueno, la dinámica siempre es que tú llegas una hora antes, puedes ir a la cafetería y hacer uso de las instalaciones e irte a tu coche. Una vez comenzada la película para que no te la pierdas, mandas un WhatsApp y te llevamos la comida a tu coche. Hoy en día solo va a quedar la dinámica de que te llevamos la comida a tu coche por obvias razones, por obvias motivos, con un menú un poquito más acotado, digo, acotado como en el cine, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro menú tradicional el que vamos a manejar cuando abramos por completo, pensamos en tener boneless, nachos con carne, o sea, una cena más en forma, ¿no? Que digas, fui, cené, pero cené bien, cené una malteada, una hamburguesa, vi la película, estuve tres horas, no sé cuántas horas con la persona con la que fui. ¿Comida referente a la película podría ser? Claro, y además mi bolsillo no se vio afectado porque la cafetera tiene precios en verdad súper, súper distintos. ¿Cuál es el precio habitual de un coche? 195, sin importar la cantidad de personas que vayan en él. Sí, que aproximadamente son como cinco personas, o que ya quieran ir de autosardina, ¿no? No, bueno, creemos que van a ir pareja más y familias, que ahorita la única restricción que tenemos es, no es que no querramos que lleguen a autosardina, pero que sí nos garanticen que las personas que van a entrar sean las que puedan permanecer en el auto. Y ahorita, por ejemplo, también en cuestiones de salud, ¿van a estar revisando que tengan cubrebocas y también estas cuestiones de lavarse las manos? Claro, no, 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 deja tú revisando, ¿no? Si no te descubre bocas, ¿no entras? No, te regalamos uno. Yo creo que eso faltaba también aquí, ¿no? Que el otro, no te descubre bocas, no entras, no, mejor te regalo uno para que tu experiencia, vamos a hacer hasta lo imposible para no arruinar la experiencia, ¿no? Perfecto. Este, el baño, ya sabes, ¿no? Tenemos baños súper adaptados, o sea, como los de un establecimiento grande, vamos a pedir que solo se entren dos personas al mismo tiempo, que la capacidad es mucho mayor, este, sana distancia para hacer la fila, todo ese tipo de cosas que, bueno, nada más, imagínate, reducimos las funciones y la capacidad a la mitad. Sí, que de hecho, tengo perdido, son 90 coches los que tienen contemplados, y normalmente entonces estarían contemplando ¿cuántos coches? 90. 90 tradicionalmente, 90 inicialmente, y ahorita por coronavirus, 40. Ah, ok. Entonces, si redujimos, en lugar de 6 funciones por semana, 3 y 40 autos por función, pues para evitar que, aunque todos estén en su coche, yo creo que es muy importante que no vaya a ser que alguien se quiera bajar por ir al baño, o porque... La gente, o sea, habitualmente, tiene contacto, o sea, eso es algo que pasa, entonces, mientras menos oportunidad tenga, así como de posible contagio, pues está bien. Y van a querer conocer las instalaciones, la verdad es que la cafetería es algo, pues que no se ve comúnmente en una cafetería al aire libre, este, con luces, con... que tiene otro ambiente, pues, entonces van a querer conocer las instalaciones, lo único que estamos pidiendo es que por ahorita nos tengan paciencia, tanto para conseguir los boletos, como dentro de su experiencia, que se quede, pues simplemente en una experiencia dentro del coche. Tenemos camastros y sillas al frente para quien quiera bajar del coche, ahora sí, de la hortosardina, o quien quiera llegar a pie. Para quien se haya cansado de estar ahí todo apretado. Exacto. Hoy no están las sillas, no estamos camastros, sería ilógico de nuestra parte decir que el coche está seguro y te ponga unas sillas ahí. Sí, de hecho, sí sería ilógico y responsable, pero me parece que sí se están adecuando como a las medidas de seguridad que sí tiene que tener el espacio. Sí, 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 las medidas de seguridad son, imagínate, yo lo platicaba el otro día, ¿con qué estás más seguro? ¿Con un cubrebocas de tela o con una coraza de metal de una tonelada, entonces usas en el coche? Sí, creo que también lleva el cubrebocas. Ah, sí, también. Sí, no te quedes ahí con el coche y ya si te van a regalar uno, pues ya, púntelo. Sí. ¿Cómo ha sido el origen de este proyecto? Que no hemos platicado precisamente de esto. ¿Cómo dicen vamos a hacer un autocinema? Pues, soy sincero, ni yo sé en qué momento me hebrado en esto. En la brochera ya después alguien habló y yo, ah, sí, 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 en serio. No, sí fue en mis cinco sentidos que fue lo peor. Bueno, la idea surgió, en Madrid hay uno que es gigantesco. Madrid, aunque es una ciudad muy importante, no es una ciudad tan grande, es una ciudad arribita del doble del tamaño de León. Ajá. ¿No? Entonces, tiene uno gigantesco, con capacidad, me parece que para 400 coches, 500 coches, donde se celebran conciertos, hay una cafetería fija que funciona como restaurante y la tecnología que tienen en cuanto a batalla es también extraordinaria. Entonces, surge de la idea de ver que en otros lugares tiene una aceptación tremenda y se volvió parte de la cultura del lugar. Aquí no se llama Autocinema León, pero le quisimos poner algo referente, no feroz, que no fuera fiera, porque todo se llama fiera. Ya, ya cámbiale. Sí. Felino, fiera. Le pusimos feroz, pero en muchos lugares es Autocinema Madrid, Autocinema Amsterdam, porque la gente los tiene como el emblema de mi ciudad, o sea, mi ciudad tiene este Autocinema, tu ciudad tiene el de acá. De hecho, es raro que en muchos lugares haya dos o tres en Estados Unidos. Se vuelven espacios de, yo los menciono como espacios de defensa cultural, o sea, la gente no solamente asiste a ellos, sino que también proyectan cortometrajes al respecto, incluso se vuelven como escuelas de cine, por así decirlo, amateurs. En los años sesentas había uno en la Ciudad de México, por ahí, por quien lo conozca, por satélite, que es una ciudad muy alejada de la ciudad. Una parte muy alejada de la ciudad. Y hoy en día, yo sé que ya había un Autocinema porque la gente sigue teniendo referencia donde estaba el Autocinema. Ajá, cuando te dan direcciones por donde estaba el Autocinema. Siendo que ya se lo quitaron en los setentas y pues treinta años antes de que yo naciera y sigo sabiendo dónde estaba. ¿Por qué? Porque la gente sigue teniendo como referente que ese era el Autocinema y te lo dicen con nostalgia porque era el Autocinema de la ciudad. O sea, mi ciudad tenía este espacio. Como lo platicamos al inicio, la tecnología se comió este tipo de proyectos y hoy en día yo creo que estamos en condiciones óptimas para volver a traerlos a la luz. Sí, suena llamativo. ¿Y qué tan complicado es decir quiero abrir un cine? Mucho. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí, porque no te damos en cuenta de que también desgraciadamente en el país tenemos precisamente como mencionas el duopolio porque la verdad abrir una sala de cine que no esté desarrollada por Cine Policios o por Cinemex es meterte contra los titanes. No meterte contra ellos el tema es que si tú lo puedes poner el tema es que tienen tan buena calidad que es muy difícil que sobrevivas es muy difícil porque la gente está acostumbrada a que le tienes que dar un audio y una imagen impecable y este duopolio cumple con ello o sea todos sabemos que su cafetería que igual y se les llena igual y todo tiene que ser exprés pero las cosas siempre que vas salen bien. Hoy en día nosotros estamos con la mejor de las tecnologías esperemos que la gente lo perciba la aceptación ha sido buenísima en redes sociales Quina le ha tocado ver las pruebas de la pantalla lo ha comentado o sea ha llevado el chisme de yo vi la pantalla en la mañana o pasé por ahí en la noche y vi la pantalla y estoy sorprendido entonces pues dices que había un señor que se quedó con su perrito ahí viendo sí creemos estar al nivel de lo que la gente está acostumbrada a tener y bueno dada las expectativas que hemos creado tenemos un reto muy importante porque quien no ha conseguido su boleto ahorita y digamos que lo consiga en unos días más que de verdad le ha costado esfuerzo tener el boleto y que vaya pues tiene si le costó tanto deja tú económicamente el esfuerzo de conseguirlo si pasó por tantas cosas para tenerlo cuando llegue va a crear un servicio una imagen y una experiencia de primera calidad entonces el reto es cumplir con eso porque déjenme decirles que estaban comentándonos que los boletos se les acabaron en cuatro minutos cuatro minutos de todas las funciones de las funciones del viernes no de todas las funciones duraron cuatro minutos al momento de anunciar la página tuvo un acceso de 600 personas por minuto se anunció la página un día antes y el día siguiente pues había muchísimas personas esperando los boletos y pues duraron cuatro minutos recibí pues mensajes de gente molesta de gente decepcionada desilusionada y gente que yo estoy seguro que van a regresar pero ya con unas expectativas altísimas o sea ¿qué es esto? que todo el mundo lo quiere yo también lo quiero porque debe de ser muy bueno de hecho este fin de semana va a ser el fin de semana como definitivo o sea aquí la gente va a ver si la experiencia les cumple si no les cumple pues sí va a cumplir ya no te metes más nervios por favor no es que pasa pero también la selección de películas que hicieron me parece que va a ser un gran colchón precisamente porque cuéntanos un poco sobre las tres películas que eligieron de este fin de semana pues la película del domingo es una película dominguera que es como si fuera la primera vez las 50 primeras citas de 50 First Dates con Adam Sandler con Adam Sandler Drew Barrymore una película una comida romántica que te lleva por las aventuras de un chavo que está conquistando a una señorita que tiene un problema con el cual con el labio el cual no recuerdo lo que pasó un día antes digo vive en el mismo día pues si fue de las últimas grandes películas de Adam Sandler de esta racha que llevaban los 90 y que todavía un poquito hasta click yo creo que ahí Adam Sandler lo perdimos aunque el año pasado estuvo en Diamantes en Bruto que pero no era una comedia como tal no era una comedia entonces escogimos esa por hacer domingo porque el domingo te quieres divertir nada más si esa película huele a domingo de que a veces estabas en tu casa con todo todo ataviado que precisamente que estabas lavando y de pronto como si fuera la primera vez y ahí la ves y te quedas viéndola Dojo Rabbit que es una película no es un clásico pero consideramos que se va a volver a un clásico yo considero que es una película que en 10 años si tiene su público la gente va a tener su público especial este queriéndola la gente la pide muchísimo me dicen quiero que la repitas por favor y volver al futuro como inauguración porque pues es una película fíjate que pasa algo con la cultura de los 50's la cultura de los 50's se puso de moda en los 80's si porque de hecho hay un fenómeno que precisamente surge con vaselina que es ver como es que cada que vemos 30 años en el pasado es ver a una generación entonces por ejemplo durante vaselina lo que se ve ya era en los años 50's porque esa era la generación que ya creció para que es adulto para partir de volver al futuro lo que se ve son los años 60's y todo esto y curiosamente también está pasando ves como Stranger Things y que es como toda esta evocación a los años 80's exacto es un fenómeno muy tradicional y volver al futuro precisamente es de estas películas que se agarran de este concepto de mirar al pasado porque digo cuando Bob Gale hizo el guión precisamente estaba pensando en sus papás y estaba pensando en qué tan cool hubiera salido salir con su papá si hubiera sido un tipo agradable o un tipo nefasto exacto entonces es una película no de los 50's Martí McFly no lo quiero contar pero sí creo que ya todo el mundo es muy difícil que alguien no sepa que sea volver al futuro que Martí McFly viajó a los 50's entonces yo creo que es una película sin ser baserina bastante emblemática que tuvo una aceptación extraordinaria en el país es muy curioso ver el impacto de volver al futuro no sé si recuerdas cuando fue el aniversario no era el aniversario como tal no celebraban de la película que fue en el 85 sino que celebraban el año de que ya era el futuro de volver al futuro 2 entonces la gente hacía maratones había canales donde pasaban volver al futuro todo el día y la gente se quedaba a mí me tocó ir al cine y el cine estaba llenísimo y de gente que llevaba sus chamarras como Martí McFly y todo esto es una parafernal es una película muy querida y lo que te comentaba es que son tres películas que son muy propositivas son películas que te levantan el ánimo independientemente de lo que te haya pasado en el día o que las vuelves a ver y es innegable pensar con quién las viste igual al futuro las vimos con nuestros primos las vimos con nuestros papás como si fuera la primera vez yo recuerdo que vi esa película con mi mamá y con mi hermano los llevé al cine y nos divertimos son películas divertidas y es bueno hacer eso sobre todo en estos momentos en donde hay mucha incertidumbre respecto a lo que nos está pasando y la verdad es que como precisamente yo creo que te pedían por eso YoYo Rabbit porque la gente recuerda mucho la escena del final cuando están bailando los niños y como que eso evoca a que pues ya los momentos tristes pues en algún momento tienen que pasar y pues siempre uno sale bailando de estas cosas Sí, yo creo que la selección de películas fue una selección pues diferente son cortes distintos de películas dos películas típicas americanas una película que intenta proponer arte pero bueno no sabemos qué es una película de arte que tiene una trama más enredada entonces pues el público las aceptó muy bien y ya estamos pensando en la cartera de la siguiente semana ¿nos puedes decir un poco de la siguiente semana? ¿o todavía no están ahí? Sí, sí, sí Hércules una de ellas queríamos recurrir al audio yo estoy muy casado con que la gente sienta el audio del coche de poder escucharlo ahí tenemos pensado Hancock y son las únicas que son o sea tenemos pensados más pues pero son las únicas que tenemos como ahí consideradas sí, sí, sí sí, hace falta una de animación por eso Hércules una animación y una de terror ¿no? pero por eso yo te digo si me si me dejan chance les ayudo en octubre y una selección de horror está bien muy bien ahorita el terror aunque el cinema es de noche y el terror se presta a la perfección y películas enclaustradas ¿no? como con ese tema no quisimos porque hay mucha gente que la experiencia la quiere vivir en familia entonces vivir al niño con una película de terror pues igual no es tan padre ¿no? lo llevas a ver Gremlins o algo así algo más suavecito exacto ¿no? tiene que ser una película muy delicada porque yo recuerdo haber visto Chucky de niño y todavía sigo no la puedo ver yo sí fui un niño que consumía terror desde muy chico de hecho veíamos Viernes 13 y nunca nos unido para nosotros era como una especie de superhéroe que versión tan retorcida superhéroe para mi hermano lo era era de que veía a Jason y era la figura que más reconocía para él eran como Godzilla y Jason y los dibujaba mucho y mi mamá pues siempre nos dejó ver eso porque creo que mi mamá también nos decía pues es que son películas no creo que en algún momento Didier vaya a querer agarrar una máscara de hockey y un machete porque creo espero que no no espero que no si nos estás viendo no lo hagas no bájalo detente bueno nos puedes recordar entonces tus redes sociales los modos de compra también tú traes los costos y los horarios más o menos y la dirección por supuesto el modo de compra yo creo que es lo más importante es únicamente en línea toda la demanda que tenemos no queremos que gente llegue y que se lleve la decepción de no poder entrar ya me pasó que hubo gente que llegó con su cobijita ilusionados y pues ni siquiera había función señor váyase todo si no entonces es una sensación muy fea que todos hemos vivido solamente en línea con boleto comprado el costo es de 195 pesos por auto va a haber entrada para motos bicis y petones después de que pasen las medidas por coronavirus van a tener un área de petones las sillas a las cuales se pueden bajar los que vengan en la sardina o quien se decida bajar son las que tenemos que esperar para que utilicen los petones motos y bicis también tenemos el acceso van a tener que esperarnos un poquito ¿y el costo de motocicleta y bicicleta va a ser de cuánto? de 100 pesos ok sí y en nuestras redes sociales en todos lados aparecemos como Autocinema Feroz la página es AutocinemaFeroz.com allí pueden comprar los boletos les das clic a la página y te refiere a un proveedor externo que es una empresa como las que ya conocen de boletería se llama Ticketbox este entonces tenemos el respaldo de que no no puede no hay fallas con la boletería es una empresa que funciona a la perfección por cierto ¿cuándo se anuncian la venta de boletos? o sea para que la gente lo tenga en cuenta bueno se anuncian los lunes y se ponen a la venta de los martes ok por ahora porque el plan es tener la cartelera anunciada de todo un mes ok para que no pase esto de que nos sacaban los boletos y tengo que estar los gastando poco en poco tener la cartelera anunciada todo un mes no lo hicimos porque bueno no sabemos cómo nos vayamos moviendo con las medidas de confinamiento entonces mientras más vayamos teniendo acceso a poder salir de nuestras casas es como vamos a este pues poder tener ya sea más boletos o más funciones si ahorita es un periodo de prueba para ver cómo se mueve para ver cómo o sea van aprendiendo sobre la marcha también pues digo la operación ya no va a cambiar más bien es un periodo de prueba del COVID del COVID de regresar a la nueva realidad como le llaman ahora es una realidad es muy cierto es una nueva realidad una nueva forma de vida en la cual yo creo que todos podemos convivir y esta es una excelente forma de convivencia si es una excelente opción para convivir segura y cuando pase pues también el proyecto para nada me gustaría que pensara por supuesto porque el proyecto va a seguir o sea no va a estar nada más durante la etapa del COVID si aparecimos en febrero cuando todo era magia sonrisa y diversión todavía me estabas diciendo que era una chamarra y ahora ya quiere cubrebocas si exacto la chamarra rotulada de la Autocinemara vamos a tener cubrebocas rotulados rotulados con la torre del reloj muchas gracias por estar con nosotros no al contrario muchas gracias por la invitación ahí tenemos de hecho pendiente una plática que voy a tener con su curador sobre volver al futuro pero eso yo creo que la haremos el viernes si tenemos oportunidad si yo creo que si y muchas gracias y la verdad es que es un gran proyecto es un proyecto que me llama mucha atención desgraciadamente ahorita no tengo coche porque me acaban de robar el coche como crees si que que oportunidad tengo pero la verdad yo yo creo que les va a ir bien y que bueno que se animen a hacer ese tipo de cosas y muchas gracias por estar aquí con nosotros a través de zona franca no se olviden de checar la cartera era cultura ya saben quien soy yo yo nada más me la paso hablando de cine como podrán darse cuenta y vayan vayan y pues también chequen muy bien las redes sociales porque se les sacaban los boletos y no hagan corajes ya les tocará hay espacio para todos hay espacio para todos a todos les va a tocar nos vemos ¡Gracias!